Bueno, ya vamos el camino. Pues sí, Ana María, entonces usted cuánto costal de limón o cómo trabaja ahí? Cortamos, lo amontonamos el limón y después empezamos a contar, vamos a echar 300 de limón por cada arpillo. Que es un costal de pichachito. Ah, entonces 300 de limón lo metemos en ese costal. Lo montenamos primero, le hacemos un gustón y después lo empezamos a cortar. Ah, 300 de limón echamos en un costal y así a ver cuánto costalito vamos a cortar. Ah, ya de verdad. Sí. Ah, pero esas matas de limón tienen espina también, ¿verdad? Sí, hay que cortar un poco despacio porque como los rayos de sus manos, porque es espina. Ah, sí, mamá. Sí que espina tienen. ¿Y cuántos son ustedes que cortan limón? Ahorita son nosotros dos porque no quieren, ahorita están cortando en otras partes. Entonces ya mi compañera mía no se vino. Ah, mamá. Ya no, ya solo uno que estaba allí, la encargada de la parcela, entonces eso están cortando. Ah, ¿y usted? Sí, nosotros dos cobertos cortamos. Como vi, Rafa. Sí, solo nosotros dos. Ah, ya. Y entre ustedes dos, ¿cuánto hacen de llamar y a ti? Eh, cortamos los 1,500 a 3,000. ¿1,500 a 3,000? Sí, en tres horas. Es súper bonito. En tres horas lo cortamos es, empezamos a las 10 en punto y dejamos de cortar a las 12. Ajá. Vamos. Y en ese tiempo tienen que cortarlos a esa cantidad. Sí, pero ahí no nos está obligando porque la mata tiene. Ajá. Cuando tiene y se hace más rápido. Cuando son unos que otros. Ah, eso pues. Ah, pero hay que cansar, doña María, hay que lastimar las manos también. Ah, sí, se cansa pues. Porque como dice Margarita, tiene espinas y ¡ja! Ajá. Ya me imagino una empujadera de manos. Y una hora se hace el camino, ¿dice usted? Sí, una hora. ¿Para llegar a la parcela? Eso. Bueno, ¿a la entrada? Sí, a la entrada. Y media hora más para adentro. ¿Usted se hace hora y media? ¿A qué? No, media hora. Una hora porque yo salgo de la casa. Estaba a las nueve en punto de la casa. Llega ya una hora hasta las diez en punto y llega ya. O sea que usted camina rápido, ¿aña María? Es, me voy rápido. ¿Ya le agarró ritmo al camino? Ya fue. Y ahorita ahorrando un poquito porque nos venimos en casa. Hoy se salvó, ¿aña María? Sí, estaba. ¿Más para arriba, aña María? Sí, más para arriba. No, es verdad, se mueve mucho el en el lejos. Sí, que está lejos, ¿no? Está lejos, pues. Y el camino de la terracía. Sí, atrás. ¿Va a comprar agua? Sí. Ajá. Voy a llevar agua de la noche. Compre para aña María. Ajá, para llevar agua. Aña María solo va a comprar a ella, aña María. Cuidado. Ah, de este lado, aña María. Ah. ¿Se le hace más fácil? Sí. Está trajado, eh. Chá, de la noche. Vaya. Está yuca al trabajo de aña María. Y va a margar. Sí, estoy viendo. Porque imagínense, bueno, ella dice que de la casa para donde es la parcela, una hora. Ajá. Más media hora de camino para adentro, donde está el producto, digamos. Hora y media. Sí. A mi pensar, hora y media. Pero ella dice que una hora se hace. Pero porque ella está acostumbrada. Porque ella está acostumbrada. Ahí camina, así lo... Cada vez. Que mire. Pero ya llevamos buen tramo recorrido. Ajá, sí. Y todavía falta, dice. Como aquí está por... Por aldeas. Ajá. Doña María es que es la segunda aldea. Esta es la tercera. Donde viene doña María y doña Nico y todos ellos. Bueno, los casos que tenemos. Es la segunda aldea. Ahorita estamos en la tercera, que es San Basilio. Ah, es en San Basilio. Y la que allá abajo, creo que es la que se llama La Patria, ¿no? Yo creo que sí. Bueno... Aquí vamos a comprar un punto de agua también. Si no, no lo vamos a pasar. Ajá. Está lejos el tirón de ustedes. Ay, no. Y ya está fuerte el suelo de ustedes. Ajá. Ya regresaron ahí Margarita y doña Mari. Allá arriba hay otra tienda, sabe a Guapura. Ah, ¿no hay ahí? No hay. Allá arriba. A ver, a Guapura. Como... Bueno, sí. Le vamos a grabar un pedacito ahí del camino. Porque... No se hace muy largo el video, ¿no? Ajá. Ahí me dice dónde, doña María. Vaya. Y aquí hay más parcela, doña Mari. Sí. Más aldeas. Bien, hasta allá arriba. Este es San Basilio. Ajá. Y ya después, después de este, sí, es de la patria. Ajá. Ajá, no. Y aparte de esa, ¿ya no hay o sí? Eh... Dos días. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Dos años. O sea, que cuando su esposa falleció, ¿usted empezó a trabajar en esto? Sí, empecé a trabajar, empecé a hacer mi leña. Y si no tengo trabajo, como tres días que cortamos el limón y tres días voy a hacer mi leña. Ajá. Tres días a mi leña. Sí. Ajá. Tres días a la semana cortamos limón. ¿Su leña lo vende? Eh... Sí, cuando no tengo pis lo ven mi leña. Ajá. Sí, cuando no hay... ¿La leña es que te viene a hacer? Eh, sí. Yo pues. Yo en mi viajón de leña, no me hace falta el leña en la casa. ¿Pero venimos que también están echando aquí? El limón están cortándome igual. Ah, y aquí también. Sí, aquí están cortándome. Ah, la verdad es. Jesús, todo eso de limón, doña Mari. Mira, todo eso de limón, ven. Ellos están cortando. Jesús, mire. Oye, Mari, donde esté corto también así está, ¿no? No, no hayas con nosotros, ¿no? Está más plano. Ah, más plano. Sí, allá está más grande. Y aquí así como está el terreno, siembran, ¿no? Ay, sí, aquí no se pierde un pedazo. Aquí aprovechan acá, espacio, ¿no? Ay, sí, acá, espacio. Aquí está el tanco del agua aquí en San Basilio. Es el tanque que le distribuye a todas las aldeas. Sí, no, solo aquí en San Basilio. Solo en San Basilio. Sí, solo en San Basilio, nada más. Ayer vinieron a cortar, dar la gente en las parcelas, como que lo vendían asustados también. Aquí sí de todo, ¿eh? Aquí de tonto. Ay, en un carro, guapa. Ay, Dios. Ay, ya le hicimos señales. Sí, se va para atrás. Eso, doña Mari, está cambiando a mí. Sí, ahí podemos dejar el carro. Una hora se hace de camino. Mari, yo ya me hiciera dos horas. A pie, sí. Jesús, yo a pie siento yo que dos horas me hago. Ah, bien, porque... Bueno, que no está acostumbrado, ¿no? En cambio, yo ya me acostumbré a ello. Me voy y dije solita que me voy. Es algo estrecha el camino, doña Mari. Sí. Así está la vuelta de arriba y nos... Y ahí lo dejamos partir de atrás. Es que ahí me van a estancar ustedes. Miren cómo está la arena. Ay, Dios. Que no me estanques tú. Ah, sí, ahí está, papá. ¿Lo que le dije? Vamos a tener que bajar a empujar. Debe para atrás. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ahí está. Ya le están llamando, mi amor. Sí. ¿Le entramamos a llamar y no? Ahí debajo. Ahí está. Ahí está, ya. ¿Dónde lo dejo, doña Mari? Buenos días. ¿Dónde, doña Mari? ¿Doña Mari dónde? Sí. Vamos a dar la vuelta y lo hacemos. Ah, bueno, para abajo. Para abajo, ajá. Ah, pa. No sé, yo no tengo. Está algo en chocos también. Pero ahí está bien la casa. Bueno, aquí nunca habíamos venido. No. Nos mandamos que a trabajar. Este día, ¿hasta dónde llegamos a él? Allá abajo. Pero yo no voy a... Allá están los muchachos. Ah, sí, sí. Sí, sí. Y aquí ya estamos en alto, ¿ah? Aquí vamos a dar la vuelta para dejar el carro allá abajo. ¿Aquí? Sí, hay más. Sí, aquí hay casitas. Sí, aquí hay casitas. ¿Y se imagina cómo le era esta gente? Aquí hay otro lote. Aquí es la patria. Ajá. Aquí es la patria. ¿Quién dice que más arriba se surga? Sí. Más hasta allá arriba. Allá está el monjón de San Basilio. Después de este, sigue la patria. Y más para allá, a la orilla del rey. ¿Ustedes aquí todavía es San Basilio? Sí, aquí es San Basilio todavía. Oh, mire pues. Ajá. Allá está el monjón San Basilio de la Patria. La separación. Ajá. ¿Y ahí también es parcela, doña Mar? No. Sí, aquí son lotes y después parcela. Sí, para allá ya es parcela. Eso, manito. Aquí son lotes. Aquí sí que hay terreno que es justo, doña Mar. Sí, aquí ves finca de San Basilio. Se metieron la gente aquí, ¿ve? ¿A invadir? Sí. Ah, o sea que aquí son invasores. Estos invasores son de madera las casillas. Sí. Está ahí, ¿no? Sí, ahí está. El camino. Sí. Hay que dejar bien. Bien o bien. Ajá. Aquí está esto. Bueno, vamos a hacer un poquito de pausa en lo que... Vamos a parquear el carro acá.